Sí, gracias, señor presidente. Vamos a ver, el Estado español es un Estado que tiene problemas con este tema de las desapariciones. En primer lugar, porque es un Estado en donde hay una tradición de desaparición histórica, que por lo menos debemos mencionar aquí. En segundo lugar, porque es un sitio de paso y de inmigración donde hay mucha gente que pasa y que genera problemas también en el aspecto de la relación exterior y de la investigación con otros países de nuestro entorno para saber de dónde vienen, dónde van todas estas personas. Y en este sentido hay que cuestionar que tenemos una serie de elementos o de cadáveres no identificados, creo recordar desde el año 67, que puede ser el más antiguo, etcétera. Y que también tenemos bases de ADN, tanto en Policía como en Guardia Civil, miles de restos que tampoco han sido de alguna manera acotejados. Por lo tanto, más allá de los casos puramente mediáticos, que son los que más nos pueden conmover por su repercusión, es evidente que hay una situación, digamos, de fondo o de partida en ese sentido que nos exige dar una respuesta. Y en ese sentido, cuando escuchamos al ministerio diciendo que iba a hacer un centro nacional, pues bueno, dijimos, bien, vamos a ver cuál es el planteamiento y qué es lo que se nos ofrece. En el bien entendido, de que para asegurar la plena operatividad de este centro nacional, primero, seguramente hay que tocar legislación. Segundo, hay que incidir en la operatividad de los grupos policiales que se dedican a estos temas, porque claro, cuando una persona desaparece no se sabe si es una persona desaparecida, es un homicidio o es algún otro tipo de investigación criminal, digamos, al uso. Y por lo tanto, habría que incidir tanto en la formación como en la creación de grupos especializados. Y desde luego en la operatividad hay que incidir en la coordinación internacional y hay que incidir, lógicamente, en el apoyo a víctimas y familiares que necesitan, desde luego, una atención especial en este tipo de casos. Decimos que nos pareció una iniciativa plantear este tema, pero no quisiéramos que esto se planteara como una iniciativa gubernamental meramente cosmética o estética dedicada únicamente a la gestión de la estadística y que se dedicara, ahora mismo nos dice la representante del Partido Popular, que la Partida Presupuestaria se coge de gastos de seguridad y que se dedicara únicamente a tener una serie de personas gestionando una base de datos que ya existía operativamente desde el año 2011 y sencillamente alguna otra persona destinada a atender a asociaciones o a la sociedad, en este caso, que a través del movimiento civil se ha interesado por estos temas. De ser así, muchos nos tememos que se trataría sencillamente de un planteamiento publicitario sin ningún tipo de esfuerzo presupuestario y, desde luego, sin ningún tipo de repercusión real en el problema que se trata de abordar. Por eso vamos a apoyar la iniciativa del Partido Socialista en este caso, porque queremos saber cuál es el plan que el Gobierno tiene en relación con este tema para incidir en que en este plan se aborden las cuestiones que acabamos de mencionar.